¿Nos escuchamos? ¿Que alguien dé señales de que escucha? Bien, veo que alguien... Solo tengo una foto aquí, que me valió para que me dijeran que se me escucha ahora, parece... Perfecto. Bueno, vamos entrando, vamos entrando. Bueno, si os parece, empezamos. Buenos días, gracias por la presencia. Lunes arrancamos la semana cero y ayer en los controles de la policía se hicieron 63 denuncias, un poquito por encima de las que había en las etapas de confinamiento. Se hicieron muchos controles, se hicieron 268 controles a vehículos, que es un número elevado, y decía 63 denuncias. Por ejemplo, un buzo que estaba haciendo pesca deportiva, bueno, supongo que era un submarinista más que un buzo, ¿no? Lo de un buzo, un buzo es otra cosa. Un submarinista haciendo pesca deportiva, un joven fuera de horario haciéndose dos selfies en la calle, cuatro personas viajando en coche a la playa, y bueno, denuncias de este tipo. Bueno, hubo algunas quejas por mal uso de zonas de esparcimiento que recibió la policía local, y yo hice mi propio test. Hice el test en salimos a pasear, Cristina y yo, primera vez que salimos, y anduvimos por el centro. Bueno, yo debo decir que mi comprobación in situ, en este caso de paseante, paseando, en mi franja horaria, pues fue espléndida. Muchísima gente con la que me cruzaba, todo el mundo a la distancia, todo el mundo mantenía distancia, nos saludábamos, nos hicimos así alguna pequeña conversación a esos metros de distancia, todo va bien, todo va bien. Por tanto, es lo que es el saludo cruzándose, pero debo decir, no me paré con nadie, porque no hay que pararse con nadie, debo decir que lo que yo comprobé fue una utilización perfecta. En la zona de Príncipe, de Policarpo Sanz, Plaza de la Constitución, Catedral de Vigo, zona de Urzá y zona baja, subida por la zona de la Gran Vía, que como ustedes se dan cuenta, es el entorno de mi domicilio. Y debo decir que encontré primero a la gente muy animada, que está en este cruce de los saludos, moviendo la mano así a mucha distancia. Debo decir que prácticamente todo el mundo llevaba una mascarilla y guardando las distancias como es natural. Y fíjense, nadie hizo ningún intento de detenerse hablando. Me saludaban, adiós alcalde, buen día y tal. Y por tanto, un buen estado de ánimo que yo percibí en la ciudad. Después, a otras horas, comprobé con la policía que hubo más gente. En general, comportamiento bastante bien. Un día de calor, un día de casi, casi preverano. Y en general, una pequeña mayor cantidad de denuncias, pero un buen comportamiento de la ciudad que yo le quiero agradecer. ¿Saben qué me decían? Me iban diciendo al día que se cruzaban desde 5 y 6 metros de distancia. ¿Qué bien se comporta vivo? Me decían. Eso es lo que me decía la gente cuando iba cruzándose por el entorno por donde yo pasaba. Y nadie, nadie, no servía ni una sola vez a nadie que pasara menos de 2, 3 metros de distancia unos de otros. Bueno, sé que funcionó bien la peatonalización, a los efectos de proporcionar espacios públicos. Ya mandé estudiar un sistema de ocupar más calzada en los días laborales. Por supuesto que los festivos, como hicimos ayer, seguiremos peatonalizando. Una parte importantísima de Vigo. Pero quiero hacerlo también en días laborales. Por lo tanto, estamos estudiando, le mandé a Tráfico que estudiara, la posibilidad de rescatar algunas calles o partes de las calzadas en algunas zonas para permitir el máximo espacio a los peatones, a los ciudadanos a pie. Bueno, seguimos haciendo una utilización fuerte del bienestar de la política social. Ayer se dieron 43 ayudas, ¿verdad? Un importe de 16.000 euros. Perdón, eso fue el día 30. El 1 de mayo dimos 5 ayudas por valor de 2.000 euros. Hoy se repartirán 621 menús y hay 153 personas sin hogar, durmiendo y viviendo bajo techo en los albergues, en las pensiones, en los hostales y en el pabellón del Berbés. Debo decir que en el pabellón del Berbés aumentamos su espacio con 5 camas nuevas que cabían y estaban previstas y en este momento, pues allí estamos teniendo, en lugar de las 55 personas que pueden estar ahora, pues tenemos 52 en este momento. Bueno, quería contarles que tenemos un programa que se llama Infancia y Familia. Es la atención a los menores de familias vulnerables. Son 179 familias, 179 familias que tienen menores vulnerables. Se hicieron en esta etapa más de 900 actuaciones, se hicieron 900 visitas y se, supongo que hablaron, que vieron en 900 ocasiones como estaban los menores de estas familias, hicieron 23 llamadas telefónicas, dimos 22 ayudas económicas a estas familias vulnerables e hicimos otras 406 gestiones de apoyo. El importe de este programa es de más de 700.000 euros. Por lo tanto, es la atención a que estos menores de estas familias vulnerables estén siendo atendidos en condiciones y continúen sus programas educativos. 60 menores, se les está haciendo refuerzo educativo telemático en el estado de confinamiento. Además de sus clases telemáticas, ¿verdad? A 60 se les hace un refuerzo. ¿Qué gente atiende? Dos trabajadoras sociales, dos psicólogas, diez educadoras familiares, dos educadores de calle, cinco educadoras sociales, un mediador intercultural, una auxiliar de iniciativa y una coordinadora. Es un programa, por tanto, para asegurarnos de que las niñas, niños de familias vulnerables desarrollen su vida en condiciones. Seguimos con la campaña de donación de ordenadores. Saben ustedes que recibimos 604 solicitudes, de las cuales 41 son para estudiantes de enseñanza secundaria. Aumentó. Y eso significa que la Junta de Galicia dejó de atender en Vigo a 604 estudiantes bien de primaria, bien de secundaria, que no pueden seguir sus clases por vía telemática. Yo le reclamo a la Junta de Galicia que envíe de forma urgente a Vigo 600 ordenadores para ser repartidos en estos niñas, niños, chicas, chicos que no están siguiendo sus clases por vía telemática porque no tienen ordenadores. Y como la Junta de Galicia abandonó la educación primaria y secundaria en Vigo, pues lo estamos haciendo nosotros. A estas alturas tenemos 210 equipos donados. Sigo haciendo llamamiento porque necesitamos unos 400 más. 010, llamada, lo recogemos, la empresa, la empresa Revertia los arregla y los entregamos. Se lo damos a los directores de los centros educativos para que se los entreguen a los, las estudiantes. Bueno, esta mañana se está haciendo con protección civil, con policía local y con policía nacional un reparto, una distribución de mascarillas. se están entregando a personas que utilicen transporte público, se le están entregando un máximo de 5 por persona. Vienen todas estas mascarillas del gobierno de España. El gobierno de España entregó hoy, en Vigo, a través de la policía local, de la policía nacional y de protección civil, 30.000 mascarillas. Estas se unen a las 20.000 que repartimos nosotros y a las 20.000 que repartió el gobierno de España a través de la Junta de Galicia. Debo decir que todas las mascarillas que se repartieron en Vigo, todas vienen del gobierno de España. Todas. Del gobierno de España y 20.000 del ayuntamiento de España. La Junta de Galicia no dio ni repartió una sola mascarilla en esta. Y, bueno, pues la tiene abandonada como es natural. Porque lo que nosotros recibimos de la Junta todo venía del gobierno de España. Nada era de la Junta. Y, por cierto, ahora ya van a hacer un reparto directamente a los ayuntamientos también desde el gobierno de España. ¿Cómo se repartieron estas 30.000 mascarillas? Pues, fundamentalmente es para el transporte. Es porque saben ustedes que el transporte público tiene que ser ahora con mascarillas obligado. Y, en consecuencia, se repartieron en las zonas industriales a los usuarios de transporte público y se repartieron en paradas de transporte público en zonas de transporte. Bueno, pues zonas donde vienen de todas las parroquias y o bien se bajan allí o bien hacen transbordo y cito como ejemplo la Plaza de América. La Plaza de América es un lugar de transbordo muy importante. Pues ahí se repartieron. Pongo como ejemplo la farola de Urzaiz, la parada de la estación de Guixiar o la parada en Llorones estación de tren de Urzaiz y por la tarde se hará en Beira Mar y en la avenida de la Marina Española. Bueno, ¿qué buscamos con esto repartiendo el gobierno municipal y que provienen del gobierno de España? Dar mascarillas para que los ciudadanos que utilizan transporte público tengan mascarillas para ser utilizadas. La Junta de Galicia envió para ser utilizados en Ciudadanos de Vigo cero mascarillas, cero. Y bueno, yo sigo recordando y dije que lo voy a recordar todos los días dónde está el avión que iba a traer Feijón en dos días y hace 40 días que lo dijo. Sigue sin tener ninguna compra de mascarillas la Junta para repartir entre los ciudadanos de Vigo. Yo no sé si en otros sitios de Galicia la Junta reparte mascarillas. En Vigo no. En Vigo no. hicimos la adjudicación del servicio de vigilancia, socorrismo, asistencia sanitaria para las playas de Vigo años 2020, 2021 y 2022. El presupuesto es de un millón setecientos mil euros. El sistema de socorrismo y asistencia en las playas le cuesta a la ciudad un millón setecientos mil euros. Tres años, 2020, 2021 y 2022. Tiempo de socorrismo y salvamento del 15 de junio al 15 de septiembre. Exactamente igual que contratamos en otros años. playas con servicios de salvamento y socorrismo la playa de Rodas, Portiñón, Canido, Obao, Fonteña, Samil, Argazada, Tombo do Gato, Carril y apunta. Solicitamos banderas azules para todas estas playas. Confiamos en volver a tener diez banderas azules y por tanto volver a ser la ciudad con más playas con banderas azules de España. La ciudad, la gran ciudad. Hay otros municipios, poquitos, hay algunos que tienen más banderas pero son más rurales, menos urbanos. En ciudades sigue siendo Vigo la ciudad con más banderas azules. Bueno, hay unos horarios y cuando nos aproximemos al momento se los contaré con calma. Miren ustedes todo lo que movilizamos para salvamento y socorrismo de playas. Un coordinador, dos responsables de playas, un operador de comunicaciones, tres enfermeras o enfermeros, cuatro ayudantes de primeros auxilios, dos técnicos de emergencias sanitarias en una ambulancia, veintiséis socorristas, un centro de coordinación, ocho puestos sanitarios en ocho playas, trece torres de vigilancia, doce desfibriladores automáticos y una ambulancia. es un despliegue total. El despliegue que hacemos en playas en Vigo es total. Por eso el sistema funciona tan bien, aun así nunca está uno libre de que haya algún accidente grave, ¿verdad? Pero la dotación, la partida presupuestaria y la organización es extraordinaria. también hicimos la contratación del programa municipal de educación básica de personas adultas para que lo sitúen y en forma de entenderlo se trata de un programa de alfabetización. Se trata de enseñar a leer a 150 adultos sitúen como edades de 75 años para arriba, de 75 años en adelante, hay 150 personas en Vigo que siguen clases para aprender a leer y para familiarizarse con la lectura. Es un programa que todos los años trato de estar con ellos porque me produce una enorme emoción. Porque es la gente que no pudo aprender a leer. Es la gente que cuando eran niñas y niños sobre todo son mujeres básicamente son mujeres que no fueron al colegio o que fueron tiempo insuficiente y que no saben leer y que hicieron toda su vida sin saber leer. Y ahora que aprenden a leer ya se lo dije pero se lo quiero volver a repetir a ustedes cuando charlo con ellas y con ellos ¿para qué quieren saber leer? Para leer los periódicos. Cuando les pregunto me dicen queremos leer los periódicos alcalde ¿sabéis que me piden? Más horas de docente y les damos más horas. Es un programa en el que yo no quiero escatimar ni un centro porque quiero que estas 150 fundamentalmente mujeres que salieron y se fueron a trabajar muy pequeñitas y no aprendieron a leer pues por lo menos ahora se familiaricen. Ya casi todas casi todos ya están más familiarizados con la lectura pero bueno leer es un proceso que requiere de un hábito ¿verdad? De conocer la mecánica e identificarlo pero de el hábito de asumir lo que se lee y lo seguimos haciendo. Nos cuesta 150.000 euros y es un dinero maravillosamente bien utilizado. Hicimos la contratación también de la atención psicológica para niñas y niños menores hijos de víctimas de violencias de género son 15.000 euros bueno atenderles a estas niñas y estos niños en esa situación tan complicada de ser hijos de una mujer de una señora que es que eso que fue víctima de violencia violencia machista. Estamos reforzando de forma muy notable el servicio de política de bienestar y de política social. En este momento la actuación de este servicio es extraordinaria estamos dando en esta pandemia toda la cobertura social que se da en Vigo todo hagamos el ayuntamiento la Junta de Galicia sencillamente en el ámbito social en Vigo no existe si no hubiera la Junta de Galicia aquí nadie le echaría de menos en el ámbito social y por cierto lo costeamos todo desde el ayuntamiento yo me pregunto para qué le dan recursos de política social a la Junta de Galicia que en Vigo no dedica ni un euro lo pagamos todos nosotros todo absolutamente todo bueno pues acabamos de hacer y de nombrar cinco diplomados en trabajo social para el servicio de política social ya habíamos nombrado otras seis personas más y adicionalmente vamos a reasignar dos auxiliares y dos técnicos en conjunto habremos incrementado el servicio de protección social de atención social en el ayuntamiento de Vigo en quince personas y por último debo decirles que mañana haremos la rueda de prensa un poquito más temprano porque a la una de la tarde voy a tener una videoconferencia con las alcaldesas y los alcaldes de las quince ciudades con más población de España a la que yo asisto como una de esas ciudades Vigo alcalde de esas ciudades pero sobre todo como convocante presidente de la fe quiero que pongamos en común la situación de las grandes ciudades de España que tenemos factores diferenciales y que yo creo que es bueno que pongamos en común y por tanto mañana a la una de la tarde pues estaremos las quince ciudades para tener un intercambio de opiniones y ver qué factores tenemos de enriquecimiento mutuo de transmisión de información para que la fe pueda incorporar a su planteamiento político que ya lo tenemos pero pues hubiera alguna cuestión que le afecte a las quince ciudades y que no estuvieran en el planteamiento de la Federación Española de Municipios y Provincias y a partir de ahí a su disposición ¿Alguna pregunta? Buenos días alcalde soy Ana Fuentes quería preguntarle dos cosas sobre la ocupación de la calzada en días laborables ¿cuándo cree que podría ponerse en marcha? y otra cosa es que dice que ahora se va a hacer un reparto a los ayuntamientos desde el gobierno de España la semana pasada dijo que lo había pedido usted personalmente pues quería saber si en respuesta en respuesta a esa solicitud bueno primero primero bueno mis solicitudes suelen tener bastante éxito en sus demandas todas todas pero sí sí yo lo planteé y el gobierno es muy reciente y por tanto va a repartir siete millones de mascarillas a los ayuntamientos de España una parte directamente a los ayuntamientos de más población y otra la hará a través de las diputaciones yo ayer mismo firmé la carta ya autorizando hacer conjuntamente el ministerio de política territorial más federación española de municipios y provincias el reparto de estas mascarillas y como es natural pues una parte que corresponderá a Vigo y la repartiremos bueno yo les dije que no compartía el reparto que estaba haciendo la Junta de Galicia de las mascarillas que le enviaba el gobierno de España porque ni siquiera sé el criterio que utilizaba la Junta la Junta está siendo tan opaca tan ocultista en todo lo que hace que tenemos que plantear que sea directamente el gobierno quien empieza a repartir el material a los ayuntamientos porque la Junta sencillamente ni siquiera nos dice que el criterio utilizaron les pregunto a ustedes ¿conocen ustedes el criterio que utilizaron? la Junta de Galicia para el reparto del material entre los ayuntamientos ¿lo conocen? pues si no lo conocen ustedes debe ser que no es confesable debe ser que el criterio primero ocultismo que es lo que la Junta de Galicia está haciendo desde que se desatró esa pandemia ¿verdad? por lo tanto no lo conocen segundo la Junta de Galicia sigue sin convocar una sola reunión al alcalde al alcalde ni una miren que ya no tuve yo reuniones con el gobierno de España miren que no tengo conversaciones con el gobierno de España ¿verdad? con la ministra de Hacienda el jueves y de ahí todo esto que se está hablando en estos días desde la Hacienda de España a los ayuntamientos y ahora voy a informar a la permanente del gobierno de la FEC ahora mismito a las 2 de la tarde y segundo pues ayer mismo con la ministra de Política Territorial para firmar el acuerdo conjunto de repartir los 7 millones de mascarillas entre los ayuntamientos de España y ahora la Junta de Galicia es como si no existiera yo no sé de su existencia ¿dónde están? si no hablan con el alcalde de Vigo ¿quién habla? si la Junta de Galicia no habla con el alcalde de una ciudad de 300.000 habitantes que es casi el 15% de Galicia una ciudad que tiene tanta población como más que algunas provincias de España ¿verdad? ¿con quién habla la Junta de Galicia? ¿cómo Feijó acusa a nadie de oscurantista y de no dar información si tiene una reunión con el presidente del gobierno cada semana y desde que hay la pandemia el alcalde de Vigo no tuvo una sola reunión con el señor bueno pues decía que sí que mis demandas suelen tener bastante éxito con respecto a la calzada no le quiero avanzar nada porque quiero primero yo encargué ante ayer le encargué ya a la concejala teniente alcalde y al intendente de la policía un plan de peatonalización o de ocupación de calzadas en días laborales que lo conjuguen con que el tráfico funcione ¿verdad? y hasta que lo tengan no voy a hacer nada público pero sí si lo vamos a poner a ver algunas calles y algunos carriles en algunas calzadas que van a estar abiertos a los peatones en días laborables pues a lo mejor por la tarde a lo mejor algunas horas a lo mejor todo el día ¿verdad? eso lo estamos estudiando y lo vamos a poner nosotros estamos marcando desde Vigo modelos para toda España esta gran peatonalización que se hizo ayer en la ciudad que resultó maravillosamente bien maravillosamente bien solo la hicimos nosotros hubo una ciudad en España que peatonalizara un número tan importante de metros cuadrados déjeme que diga de kilómetros cuadrados como hicimos nosotros y resultó muy bien resultó extraordinariamente bien por tanto lo conocerán si me lo permite cuando llegue Ángel Vila de Metropolitano más allá de esa fecha solo por aclarar esas calles serían objeto de esa peatonalización en días laborables solamente las que se han peatonalizado fines de semana o podría ampliarse a otras esa es simplemente esa duda yo no descarto ampliar incluso más la peatonalización de festivos y fines de semana no lo descarto visto lo que vimos ayer y antañer y el otro día y ayer ya era el día de sol ayer ya todo el mundo salió nadie dejó de salir por lluvia pues a lo mejor aún hago más peatonalización a partir de ahora y elaborables pues ya veremos a ver qué me dicen yo hay alguna calle que tengo en la cabeza que creo que algunos días o a lo mejor algunas tardes se podría empeorar y la ciudad funcionaría muy bien seguiría funcionando muy bien gracias alcalde soy de Hermes Televisión quería preguntarle usted critica el asunto directamente que cree que el estado perdona, perdona, perdona un matiz no critico constata pues constata como usted quiera llamarle yo creo que es crítica es mi opinión es mi opinión y usted cree que el estado de la autonomía entonces ya debería desaparecer directamente porque dice que el asunto no hace en política social se queja de la política social de la asunta se ha quejado de las mascarillas ¿no lo ve ya como algo realmente ya ha acabado o qué? no y demás cosas de que nos quitaron una caja de ahorros de que hicieron un hospital privado yo yo demando para esta ciudad muchas cosas de la comunidad autónoma es mi derecho constitucional como alcalde defender a la gente de Vigo y la voy a seguir defendiendo y la pregunta es esa usted cree que entonces el estado de la autonomía ya ha fracasado yo siempre voy a defender la ciudad de Vigo y a sus ciudadanos siempre contra las agresiones en este caso visibles de la asunta de Galicia como querer cerrar el aeropuerto de Vigo como hacer un hospital privado como quitarnos una caja de ahorros como intentar quitarnos el partido judicial si, si lo seguiré haciendo pero la pregunta en este momento por no repartir ninguna mascarilla en Vigo lo seguiré demandando si, pero a ver si me explico bien la pregunta es si usted ya cree que el estado de autonomía ha fracasado no, yo creo que quien fracasó en Vigo es el señor Feijón y otra pregunta si me permite es el otro día en una entrevista el presidente de un sindicato de la policía se quejaba de que estaban confinados donde cambiarse en que no se cambiaban todos juntos usted tiene conocimiento de... no sé de qué está hablando cuando conozca la declaración le diré es una entrevista que hizo... ¿algun sindicato de la policía local se refiere a usted? sí, sí algunos calumnian sin parar es una entrevista que hizo conmigo en Hermes Televisión entonces por eso como usted comprende no puedo ver todas las televisiones no, solo veo una gracias gracias alcalde muy buenos días hola quería preguntarle por las denuncias que ha comentado de las 63 denuncias eso se refieren a ayer domingo y quería preguntarle si tiene datos del sábado domingo, sí vale y si tiene datos del sábado perdón si tuviera datos del sábado de las denuncias que se pusieran el sábado por favor yo creo te las enviamos porque ahora yo no hice rueda de prensa y no sé si sacamos notas dándolas no, las enviamos gracias bueno, alcalde alcalde de la agencia lo quería preguntar por el cuestionamiento de varios presidentes autonómicos de prolongar el estado de alarma entre ellos el presidente yo no sé qué consideración se puede prestar o sea cuál es la opinión desde la federación española en el municipio no, no yo hablo desde el ayuntamiento de Vigo yo hablo como bueno, como alcalde entonces sí, como alcalde de Vigo el mantener el estado de alarma es una garantía muy importante para la salud de la gente y yo después de haberme reunido con técnicos y con este equipo asesor de sanitarios y desde mi propia visión creo que las precauciones en preservar la salud son importantísimas y el estado de alarma dio un buen resultado de hecho está doblegando y doblegó y atorció el pico de los niveles de contagios bajó el nivel de personas activamente contagiadas y creo que por tanto se debe mantener y se debe apoyar el estado de alarma no tengo ninguna duda tan respuesta algo más muchas gracias y amables gracias gracias